¿Qué tal? Soy Adán Ojeda Alcalá, visitador adjunto de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, y hoy voy a hablarles un poquito acerca de la desaparición forzada de personas. De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se entiende por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la quiesencia, es decir, el consentimiento del Estado. Seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradeo de la persona desaparecida, sustrayéndola de esa manera a la protección de la ley. La desaparición forzada se ha usado a menudo como una estrategia para infundir terror en los ciudadanos, pues la sensación y seguridad que esa genera no solo se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta también a su comunidad y al conjunto de toda la sociedad. En el Estado de Oaxaca, la desaparición forzada de personas también constituye un delito, que se contiene en el artículo 348 bis D del Código Penal de nuestro Estado, el cual refiere que se comete o que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que por sí o a través de otros realice, consienta, autorice o apoye la privación de la libertad de una o más personas y propicie o mantenga su ocultamiento bajo cualquier forma. Se niegue a reconocer dicha privación de la libertad o se niegue a informar sobre el paradero de la persona. También puede ser cometido este delito por particulares cuando actúen por autorización, consentimiento o apoyo de un servidor público. A los servidores públicos que cometan este delito se les impondrá una pena de prisión desde los 30 a, perdón, desde los 20 a los 30 años de prisión y una multa de 300 a 700 salarios mínimos, así como la inhabilitación por el tiempo de la pena fijada en la sentencia ejecutoriada del cargo o de para ocupar cualquier cargo público. Al particular que cometa este delito se le impondrá una pena de 5 hasta 25 años de prisión y una multa de 200 a 500 salarios mínimos. Es importante también mencionar que con relación a este delito, el Código Penal establece que el Estado y los municipios serán solidariamente responsables del pago de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos. Al respecto, la Defensoría de los Derechos Humanos puede conocer también de estos casos al encontrarse involucrados servidores públicos. Para este efecto usted puede comentarnos, puede llamar a los teléfonos 51-351-85 o 51-351-91 o 51-351-97 o acudir directamente a las ursinas ubicadas en la calle de los Derechos Humanos número 210 en la Colonia América de esta ciudad de Oaxaca, donde con gusto los atenderemos o podremos también canalizar su planteamiento a las áreas o instancias correspondientes. Muchas gracias.